Todo se reduce a hoy O nos curamos como equipo O nos desmoronamos Jugada a jugada, pulgada a pulgada Hasta el final Ahora estamos en el infierno, caballeros Créenme Y... O nos quedamos aquí dejándonos machacar O... Luchamos por volver a la luz Son las cosas que me inspiran La boca que me nombra Los ojos que me miran Yo no tengo talento, chico, tengo disciplina De morir en mi rutina De dibujar siluetas entre el humo y la cortina Mira, a mi aire, las horas van volando Y yo intermitente a lo mío, flotando Hay un camino en mi desorden Que solo logran ver los hombres que sangran mi nombre Planeando en otros planos, lejos de sus manos Será que ya no vuelve quien lo piensa demasiado Que la cruz pesa mucho menos de este lado Si en los ojos de mamá son perdonados mis pecados Vivo entre palabras y muero en mi silencio Pago el juego con mi tiempo porque todo tiene un precio Fraseos y loops Tengo sombras dentro mío Por lo tanto existe luz Cabezas con miedo sin espacio para sueños Despacio crecimos, somos la mitad de lo que fuimos Pensando en la muerte desde pequeños Nos escondimos de las trampas del destino En el camino se cruzan varios Con el tiempo sabrás quienes son los tuyos Intuyo que buscamos a felicidad a diario Pero usamos como escudo nuestro orgullo Letras y heridas sumergidas en vinagre Mis incentivos son los abrazos de mi madre Sonrisas en derribo cada vez que mientes Es evidente, letras nos volvieron miserables No hay culpables para tus lágrimas Solo se fijan en lo que hay por encima Todos esperan el día en que te deprimas Por eso muestras sentimientos de miles y más Eso es todo lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!